¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos de regreso ya con toda la información acerca de las condiciones del clima esta tarde porque tenemos a varios sistemas que continúan afectando al territorio nacional. El frente frío número 4 de esta temporada ha avanzado muy rápidamente por la República Mexicana. Ya se localiza en los estados del oriente y del sureste de nuestro país. Desde días anteriores, la masa de aire frío que lo impulsa ha estado manteniendo un muy marcado descenso en las temperaturas, esto en la mesa norte y en la mesa central. Y además este día comienza a refrescarse la temperatura ya en el oriente de nuestro país y va a estar manteniendo condiciones muy inestables y presencia de lluvias para el sur de Veracruz, Tabasco, Oaxaca, Chiapas y las entidades que conforman a la península de Yucatán. Esto porque además en las aguas del mar Caribe tenemos a una zona de inestabilidad que presenta potencial para desarrollo ciclónico. Estos dos sistemas comienzan a interactuar y es por eso que para lo largo de los próximos días se esperan lluvias muy importantes en todos estos sectores. Además, no hay que olvidarnos que sobre las aguas del Océano Pacífico se ha formado ya la tormenta tropical denominada Marí. Se localiza a una distancia aproximada de 1,050 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Se prevé que alcance la categoría de huracán número 4. La buena noticia es que su desplazamiento es hacia el oeste. Esto quiere decir que se está alejando cada vez más de las costas mexicanas. Se dirige a una velocidad de 26 kilómetros por hora, por lo que no representa ningún riesgo para el territorio nacional. Únicamente sus bandas nubosas están alcanzando a afectar a algunos sectores del occidente de nuestro país y esto mantiene la probabilidad de lluvias, pero le reitero, no se dirige hacia la República Mexicana para que tomen esto en cuenta. Demos ahora un breve recorrido a lo largo y ancho de nuestro país, donde apreciamos como esta tarde en Tijuana tenemos una temperatura de 35 grados. En La Paz una condición de cielo muy soleada, bastante despejada. En general, en gran parte de nuestra región del noroeste mexicano vamos a tener condiciones de estabilidad por un sistema de alta presión, que además está generando valores muy altos de temperatura. Chihuahua, un cielo totalmente soleado y 30 grados, 26 en Monterrey. Guadalajara, Jalisco también, mucho sol, una ligera capa de actividad nubosa. La Ciudad de México, un cielo totalmente cerrado con 20 grados, 21 para Oaxaca. Y las temperaturas entre Tuxla y Mérida van cambiando desde los 26 hasta alcanzar 29 grados. En Sinaloa, apreciamos como esta tarde es bastante calurosa. Tenemos temperaturas que oscilan desde los 32 hasta alcanzar 38 grados a la sombra. Por supuesto, la sensación térmica es por arriba de estos valores. Próximos cinco días en el puerto de Mazatlán vamos a tener condiciones de cielo de totalmente despejadas a parcialmente nubladas. Vamos a amanecer con temperaturas que van a estar cambiando entre los 23 y los 25 grados. Y ya para la tarde se prevé que las máximas van a estar alcanzando hasta los 33 grados centígrados. En Culiacán, una tarde muy calurosa, 38 grados en este momento. El día de mañana una condición de cielo totalmente despejada se va a estar registrando con temperaturas que van a cambiar desde los 22 hasta alcanzar los 38 grados. Y ya para el sector de Huamuchil, se prevé que los próximos cinco días también vamos a tener condiciones de cielo muy estables que se van a estar manteniendo de totalmente soleadas a parcialmente nubladas. Y aquí el termómetro va a estar arrojando valores mínimos de temperatura que van a estar cambiando desde los 22 hasta alcanzar los 24 grados centígrados. Para Guasave, se prevé que vamos a iniciar ya este fin de semana con un sol en todo su esplendor con una mínima de 23 grados y una máxima que va a estar registrando hasta los 38 grados centígrados por la tarde. Mientras que en el sector de los Mochis, cinco días con condiciones de cielo de totalmente despejadas a mayormente soleadas. Valores mínimos de las primeras horas del día que van a cambiar entre los 23 y los 24 grados y máximas que van a estar registrando los 37 grados centígrados. La fase lunar continúa como cuarto creciente. Salida de la luna 17 horas con 54 minutos. Puesto a 5 horas con 5 minutos. La salida del sol se registró a las 6 de la mañana con 12 minutos. Y la puesta se prevé a las 18 horas con 6 minutos. Hasta aquí con mi reporte. Me despido. Que pasen muy bonita tarde. ¡Gracias!